¿Aquí? ¿Aquí? Cristiano levanta la cabeza. Sus ojos se orientan hacia nuestra cámara. Su mirada deja claro que nos ha situado. Por eso, al llegar a nuestra altura, mira hacia otro lado. Nuestra pregunta es clara. Un segundo. Su respuesta es otra pregunta. Un segundo. Aquí. Un segundo. Aquí. Cristiano.